... ...pues Madrid se escucha en una convocatoria abierta... ...en la que empleados municipales y ciudadanos... ...o empleados municipales que también son ciudadanos... ...proponen proyectos para la mejora de la ciudad... ...en el que tienen que preparar un prototipo... ...que haga avanzar un proyecto. Hacen falta espacios de comunicación entre la gente... ...que tiene proyectos e ideas para mejorar la ciudad... ...y sobre todo para que se transforme... ...en un lugar de encuentro y un bien común realmente. Porque tenemos muchísima ignorancia de qué es lo que pasa... ...qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no... ...con quién tengo que hablar para hacer esto. Estos cruces entre Administración y Sociedad Civil... ...para que cada vez sea menos difícil distinguir... ...esas barreras entre unos y otros. Me ha hecho sobre todo repensar que este tipo de procesos... ...que realmente lo que hacen es poner muchos cuerpos a funcionar... ...durante mucho tiempo en común... ...pues son posibles incluso en ciudades... ...tan complejas y con ritmos tan... ...tan acelerados como los que tiene Madrid. ...como muy refrescante para la cabeza... ...el pensar que puedes hacer un proyecto de esta manera... ...dejando que intervenga gente... ...que no tiene por qué haber participado en el origen mismo de la idea... ...y bueno pues al final aprendes mucho a ponerte en el lugar del otro... ...y a pensar el proyecto con otras miradas. ...y sentarse de tú a tú... ...poder exponerles todas las dudas... ...y recibir de primera mano información real... ...sobre cómo funciona el ayuntamiento... ...y eso para casi todos los proyectos yo creo que ha sido como un subidón. Los mentores también han sido una gran ayuda... ...hemos tenido como mucho apoyo. ...y nosotros lo que tratamos es de que congenien entre ellos... ...ayudarles también para que tengan clara la visión sobre los plazos... ...los tiempos, cuáles son los objetivos... ...ayudarles en todo ese camino que... ...en Madrid Escucha con solo 6 semanas está bastante ajustado de tiempo. Abrir un abanico de posibilidades, de espacios que no habíamos tomado en cuenta... ...y también nos han dado muchas pistas sobre cómo relacionarnos con las instituciones. Como eran mucha gente diferente, con profesiones diferentes... ...era un intercambio muy rico de capacidades y de aprendizaje. La Vicioescuela de Madrid tiene el propósito de ser un centro de formación... ...en ciclismo urbano... ...pero también ser un centro de difusión de la cultura ciclista... ...que generen la concienciación de la ciudadanía... ...sobre la movilidad sostenible. Bueno, pues el objetivo de este proyecto... ...que le hemos denominado Tómate un Descanso... ...es el poder instalar en las calles de Madrid... ...un asiento que sea abatible, que se quede anclado a la pared... ...y que pueda ser utilizado por todas las personas... ...no solo los mayores, sino mujeres embarazadas, niños... ...hemos trabajado para el proyecto Madrid Escucha... ...para cubiertas escolares... ...y nuestro objetivo fundamental... ...es conseguir utilizar las cubiertas de los colegios... ...en el centro de Madrid. Tenemos localizados nueve colegios... ...y en cada caso habría que estudiar... ...si es viable o no el hecho de... ...de poner una cubierta verde en ese colegio. Bueno, desde el centro de recuperación de maderas... ...hemos estado trabajando estas tres semanas... ...bueno, hemos entendido un poco el proceso... ...desde la institución y cómo gestionan las maderas... ...no, porque hay una cantidad de madera... ...que se está tirando y hemos intentado... ...darle una vuelta para ver cómo podemos recuperar... ...toda esta madera. El objetivo del proyecto Escuela de Ciudad... ...es la creación de una guía... ...que pueda ser útil para los centros educativos. Se trataba de diseñar un protocolo de actuación... ...para llegar a mejorar espacios situados... ...en los entornos de los colegios de Madrid. Los objetivos de la iniciativa fiestopolitana... ...principalmente es incentivar... ...el uso del espacio público... ...fortalecer las redes de cooperación entre los vecinos... ...pensamos a través de la fiesta... ...porque pensamos que es que tienen beneficios sociales... ...y lo queremos hacer pues a través de simplificar... ...los trámites administrativos... ...que supone hacer actividades en la calle. Los beneficios de la jardinería vecinal en el espacio público... ...son el embellecimiento del entorno. La convivencia vecinal, que la gente tenga algo en común... ...en el espacio público... ...que disfruten juntos, ¿no? Tenemos una hoja de ruta... ...que ha sido uno de nuestros prototipos... ...el otro prototipo es este, el Bancorque. Bueno, desde Madrid Cria buscamos crear... ...o adaptar espacios públicos... ...para bebés, niños y niñas... ...para que puedan jugar libremente... ...y a la vez compartir un espacio de crianza... ...los cuidadores, los padres y madres. El proyecto del grupo es la reinstauración... ...de la fiesta del árbol en Madrid... ...se puede llegar a meter en las actividades... ...que realiza la empresa que gestiona... ...la educación ambiental en los parques de Madrid. Hemos aprendido que hacer un proyecto... ...es cumplir deseos de mucha gente. Estamos súper orgullosos de haber conseguido... ...en tan poco tiempo... ...la materialización de una idea. Que es un primer paso, claramente... ...porque ha sido como un primer arranque... ...pero también la gente ha cogido confianza... ...hacia un diálogo diferente con las instituciones... ...en un momento de cambio de la ciudad... ...que me parece muy interesante. Y sobre todo la posibilidad de que se repita otros años... ...y seguir no sólo nosotros aportando ideas... ...sino participar de otra manera, ¿no? Desde nuestra experiencia... ...que más personas puedan conseguir... ...materializar sus ideas. ¡Gracias!